Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido justamente la segunda versión de la Feria de Inversión Inmobiliaria FIDI? No, muy buena y es muy buena porque te están dando a conocer nuevos proyectos que hay en Bogotá. Lo más importante que estamos dándole una vista nueva a Bogotá, haciéndola crecer, haciéndola surgir y pues haciéndola conocer a otros lugares. Bueno, y la veo que es muy interesada justamente conociendo el primer rascacielos que tendrá Colombia aquí justamente en el corazón de los bogotanos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el B de Bacatá? No, es espectacular. Yo que soy arquitecta estoy viendo cómo está creciendo. Este es un proyecto que ahorita es el único en Colombia, veo yo, y es importantísimo poder invertir acá. Lo invitamos a la segunda Feria de Inversión Inmobiliaria FIDI, la democratización de la inversión en Colombia. El 8, 9 y 10 de marzo en Hacienda Santa Bárbara.